Hola y bienvenidos a un nuevo video. En el vasto y maravilloso mundo de la naturaleza, innumerables animales cautivan nuestros corazones con su irresistible encanto. Dentro de este oasis de ternura, hay animales que a pesar de su apariencia inocente, pueden representar una amenaza mortal. Hoy te mostraremos 20 lindos animales que son mortales. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones y darle al video un pulgar hacia arriba. 20. El Loris Lento es una criatura que parece haber salido de una caricatura. Es un maestro del engaño. Con sus ojos grandes y encantadores y su pelaje suave y esponjoso, uno pensaría que este pequeño ser no es más que un amigo tierno. Pero las apariencias engañan. Es uno de los pocos mamíferos venenosos del mundo y guarda un secreto mortal. En las tranquilas noches del sudeste asiático donde vive esta criatura, su lentitud es un disfraz y con sorprendente agilidad, caza. ¿Pero qué hace que este simpático animal sea tan mortal? En su codo hay una glándula que produce una toxina. Cuando se siente amenazado, lame esta toxina, la mezcla con su saliva y emite una mordedura venenosa. La mordedura puede causar reacciones alérgicas graves e incluso un shock anafiláctico. Esta estrategia de defensa mortal es una rareza en el reino animal, lo que hace que esta linda criatura sea temida y respetada por otros seres en su hábitat. Desafortunadamente, el comercio de mascotas exóticas no ha mostrado el mismo respeto. La irresistible ternura del animal ha llevado a su captura y venta, a menudo después de un cruel procedimiento de extracción de sus dientes venenosos sin anestesia. Este animal es un asesino silencioso en un lindo paquete y nos recuerda que en el mundo natural las cosas rara vez son lo que parecen. Número 19 El oso malayo, también conocido como oso malayo, es el miembro más pequeño de la familia de los osos. Con su linda apariencia, pelaje corto y expresión curiosa, podrías pensar que este oso está más interesado en jugar que en cualquier otra cosa. Pero no te dejes engañar por su aspecto inocente. Este oso es un cazador formidable con un lado sorprendentemente agresivo. Estos osos habitan en los bosques tropicales del sudeste asiático. Son excelentes trepadores y pasan mucho tiempo en los árboles en busca de alimento. Su dieta consiste en insectos, frutas y miel, pero también son conocidos por usar eficazmente sus garras y dientes afilados cuando capturan presas grandes, lo que hace que este oso sea peligroso no es solo su capacidad de causar daño con sus garras, sino también su temperamento impredecible. Si bien suelen ser solitarios y evitan el contacto humano, pueden volverse extremadamente agresivos cuando se sienten amenazados, especialmente las madres que protegen a sus cachorros. Sus poderosas mandíbulas pueden causar lesiones graves, lo que los convierte en un riesgo tanto para los humanos como para otros animales de su territorio. Desafortunadamente, su hábitat está amenazado por la deforestación y el comercio ilegal de vida silvestre, lo que los pone cada vez más en contacto con los humanos, una situación que puede ser peligrosa para ambas partes. Número 18 La fosa, el depredador más grande de la isla de Madadascar, se parece tanto a un gato como a un perro. Este animal único con su cuerpo esbelto, su larga cola y su gracia felina, es un cazador eficiente conocido por su velocidad y agilidad. Aunque parezcan tiernos, son todo lo contrario. Estos animales son cazadores solitarios y son conocidos por capturar una amplia gama de presas, incluidas aves, reptiles e incluso lemures, una especie de primate que no se encuentra en ningún otro lado del mundo. Lo que hace que esta simpática criatura sea especialmente peligrosa es su estrategia de caza. Usan su larga cola para mantener el eclivio mientras navegan a través de los árboles, lo que les permite atacar desde prácticamente cualquier ángulo. Si bien los ataques a los humanos son raros, pueden ser bastante agresivos cuando se les desafía o se les acorrala. Sus afilados dientes y garras, combinados con su impresionante capacidad de salto, los convierten en un animal que preferirías no encontrar mientras caminas por el bosque. También son una parte crucial del ecosistema de Madagascar, pero son vulnerables a la pérdida de su hábitat y deben protegerse para garantizar que continúen prosperando. Número 17 El búho es una majestosa ave rapaz nocturna conocida por sus impresionantes mechones de plumas que se asemejan a orejas y sus ojos profundos y penetrantes. Si bien su mirada intensa y su vuelo silencioso tienen algo mágico, detrás de esta apariencia tranquila se esconde un cazador mortal. Estos búhos están equipados con algunas de las garras más fuertes del mundo, de las aves, lo que les permite agarrar y aferrarse a presas mucho más pesadas que ellos. Su técnica de caza es una maravilla de precisión y sincronización, volando silenciosamente para sorprender a sus presas y atacando con una precisión mortal. Estos búhos pueden ser extremadamente territoriales, especialmente durante la temporada de reproducción. Se han reportado casos de ataques a humanos que se aventuraron demasiado cerca de sus nidos, lo que resultó en lesiones graves con sus poderosas garras. 16. El tejón de miel es una criatura increíblemente resistente que reside en la naturaleza salvaje de África, el suroeste de Asia y el subcontinente indio. A pesar de su modesto tamaño, este animal es conocido por su intrepidez y es uno de los depredadores más formidables de su hábitat. Lo que distingue a esta pequeña criatura no es solo su naturaleza agresiva, sino también su increíble adaptabilidad e inteligencia. Son animales solitarios conocidos por sus habilidades para resolver problemas que a menudo se ven cuando buscan comida. Estas criaturas inteligentes usan herramientas e incluso pueden cooperar con otras especies. Una de las características más destacables de esta criatura es su piel casi impenetrable, que la protege de los ataques típicos de los depredadores e incluso de varios tipos de veneno. Es esta resistencia al veneno lo que les permite cazar y consumir algunas de las serpientes más venenosas del mundo. Tienen un metabolismo único que les permite descomponer y resistir toxinas que serían letales para otros animales. Pero no es solo la resistencia física lo que hace que el animal sea tan impresionante, también es su espíritu de lucha. Son conocidos por su capacidad para defenderse de depredadores mucho más grande que ellos, incluidos los leones, y a menudo luchan hasta la muerte cuando se les desafía. Número 15 El mundo oculto de la serpiente de coral es fascinante y también aterrador. Estas serpientes de colores brillantes se encuentran en las regiones del sur de los Estados Unidos y otras partes del mundo y son una de las serpientes más venenosas del continente. Su apariencia colorida es tentadora, pero sirve como advertencia del peligro que representan. Por lo general llevan vidas ocultas lejos de los humanos en lo profundo de los bosques y áreas remotas. Son solitarias y evitan la confrontación, pero si se les provoca o se les molesta accidentalmente, pueden morder y liberar su potente neurotoxina. Este veneno es particularmente peligroso ya que afecta al sistema nervioso, lo que provoca parálisis e incluso la muerte si no se trata a tiempo. Lo que realmente es aterrador de esta serpiente no es solo su capacidad para emitir un veneno mortal, sino también la forma en que a menudo pasa desapercibida debido a su comportamiento solitario. Esto significa que alguien puede pisar fácilmente a la serpiente sin darse cuenta hasta que sea demasiado tarde. Si bien no son agresivas, es importante mantener la distancia y mostrar respeto por estas hermosas pero mortales criaturas. Número 14 El oso hormiguero gigante es un animal extraordinario con su hocico largo, sus poderosas patas delanteras y su dieta única de hormigas y termitas. Estos animales que se encuentran en las praderas y selvas tropicales de América Central y del Sur son generalmente pacíficos y solitarios. Sin embargo, cuando se les desafía o se sienten que sus crías están en peligro, pueden volverse sorprendentemente agresivos. Una de las características más llamativas de este animal son sus poderosas patas delanteras, equipadas con garras lo suficientemente largas como para defenderse de los depredadores y abrir los termiteros. Aunque carecen de dientes, usan su lengua larga y pegajosa para consumir miles de hormigas y termitas cada día. Su capacidad para defendérselos hace muy peligrosos. Cuando se sienten amenazados, pueden pararse sobre sus patas traseras y atacar con sus poderosas garras capaces de infligir lesiones graves tanto a animales como a humanos. Incluso ha habido informe de que disuaden a los jaguares y otros grandes depredadores. Si bien los ataques humanos son raros, es importante tratar a estos animales con respeto y darle su espacio. Número 13 El ornitorrinco, con su distintivo pico en forma de pico y sus patas palmeadas, es uno de los animales más inusuales del mundo. Estos mamíferos que ponen huevos son originarios de Australia, donde habitan en ríos y áreas de agua dulce. Si bien pueden parecer lindos e inofensivos, los ornitorrincos machos llevan una arma oculta, un espolón venenoso en sus patas traseras. Durante la temporada de cría, los ornitorrincos machos se vuelven particularmente territoriales y agresivos. El espolón conectado a una glándula venenosa se utiliza para disuadir a los rivales y para la autodefensa. Aunque el veneno rara vez es mortal para los humanos, causa un dolor extremo que puede ser resistente al alivio tradicional al dolor. Curiosamente, el nivel de veneno aumenta durante la temporada de reproducción, lo que sugiere que se usa principalmente para el combate entre competidores. 12. El monstruo de Guila es uno de los dos únicos lagartos venenosos del mundo sacado directamente de un paisaje prehistórico. Con su piel gruesa y escamosa y sus vibrantes patrones de color negro rosado, este lagarto emana una belleza primitiva. Se encuentran en los desiertos de Estados Unidos y México, donde pasan una parte importante de su tiempo bajo tierra. Aunque pueden parecer lentos y perezosos, los monstruos de Guila poseen una potente neurotoxina que liberan a través de su saliva cuando muerden. No necesitan masticar ni cortar, simplemente agarran y dejan que el veneno haga su trabajo. Para los humanos, el veneno rara vez es letal, pero causa un dolor extremo y puede provocar problemas respiratorios e hipotensión. Los monstruos de Guila pasan la mayor parte de su tiempo solos y no son agresivos a menos que se les provoque. Su veneno está destinado principalmente a la caza y la defensa personal. A pesar de su temible reputación, desempeñan un papel importante en su ecosistema y investigaciones recientes han demostrado que su veneno tiene potencial para su uso medicinal en humanos. 11. Las larvas de la polilla de la franela del sur, a menudo denominadas orugas de gato, son pequeñas criaturas que esconden una gran sorpresa. El nombre científico de esta polilla es megalopige opercularis y tienen pelos largos que se asemejan al pelaje de un gato persa. Se encuentran en partes de los Estados Unidos y México y, aunque pueden parecer esponjosas y suaves, sus cuerpos peludos están cubiertos de espinas venenosas. Estas espinas ocultas debajo de su pelaje están conectadas a las glándulas venenosas. Al tocarlas, las espinas se desprenden, liberando el veneno que causa un dolor intenso, hinchazón, náuseas y a veces problemas respiratorios o shock anafiláctico. El dolor a menudo se describe como peor que el de las picaduras de abejas, medusas o incluso mordeduras de serpientes. Las larvas utilizan su veneno como mecanismo de defensa y la gravedad de la reacción puede variar según el individuo. A pesar de su naturaleza peligrosa, desempeñan un papel crucial en el control de la vegetación natural y sirven como fuente de alimentos para otros animales. Número 10 Los cisnes mudos, conocidos por su apariencia elegante y sus cuellos largos y curvos, son un símbolo de amor y fidelidad. Sin embargo, detrás de su elegante exterior se esconde una naturaleza sorprendentemente agresiva y territorial. Estas aves originarias de Eurasia y que ahora se encuentran en muchas partes del mundo, son muy protectoras de sus nidos y de sus crías. Durante la época de cría pueden llegar a ser extraordinariamente agresivos. Sabe que usan sus poderosas alas para golpear a los intrusos con la fuerza suficiente para romper huesos. Tampoco dudarán en atacar a humanos, perros y otros animales que se acerquen demasiado a su territorio. Si bien los ataques a humanos son raros, pueden causar lesiones graves e incluso ha habido casos de ahogamiento como resultado de sus ataques. Número 9 Los casuarios, a menudo conocidos como las aves más peligrosas del mundo, son criaturas verdaderamente únicas. Estas aves de aspecto prehistórico se encuentran en las selvas tropicales del noreste de Australia y Nueva Guinea. Con sus vibrantes plumas azules y moradas y su llamativo casco en la cabeza, son una maravilla para la vista. Lo que hace que estas aves sean tan peligrosas no es solo su tamaño, sino también sus poderosas patas y garras afiladas. Pueden alcanzar hasta 1.83 metros de largo y pesar hasta 60 kilogramos. Su arma más peligrosa es la garra afilada en la parte interna del dedo del pie, que puede medir hasta 12 centímetros de largo y es capaz de causar lesiones graves, si no letales. Estas aves suelen ser tímidas y evitan a los humanos, pero cuando se sienten amenazadas, especialmente cuando se trata de sus nidos o polluelos, pueden volverse increíblemente agresivas. Ha habido casos en los que han atacado humanos generalmente porque su espacio ha sido invadido. Estas majestuosas aves son notables no solo por su apariencia y fuerza, sino también por su papel en el ecosistema. Ayudan a esparcir semillas por todo su hábitat, contribuyendo al crecimiento de la selva tropical. Al igual que con muchos animales salvajes, la mejor política es respetar a estas aves y mantener una distancia segura. 8. La rana dardo venenosa es una criatura pequeña pero notable, conocida por sus colores vibrantes y su veneno mortal. Estos pequeños anfibios se encuentran en las selvas tropicales de América Central y del Sur. Su nombre proviene de los indígenas que solían sumergir las puntas de flecha en el veneno de la rana para cazar. Si bien pueden parecer hermosas, son una de las criaturas más tóxicas de la Tierra. La piel de algunas especies contiene suficiente veneno como para matar a 10 hombres adultos. Esta neurotoxina, conocida como batracotoxina, interrumpe las señales nerviosas a los músculos, lo que provoca parálisis y en última instancia la muerte. Lo fascinante es que estas ranas no producen su veneno por sí mismas. Proviene de su dieta de hormigas, escarabajos y termitas. En cautiverio, sin acceso a esta dieta, pierden su toxicidad. Su coloración brillante sirve como una señal de advertencia para los depredadores, un fenómeno conocido como aposematismo. A pesar de su naturaleza peligrosa, las ranas no tienen tendencias agresivas y solo representan una amenaza si se ingieren o se frotan en la piel. Desempeñan un papel vital en su ecosistema, ayudando a controlar las poblaciones de insectos y son una parte importante del folclore indígena y la historia medicinal. Número 7 El demonio de Tasmania es un animal único nativo de la isla de Tasmania en Australia. Estas criaturas nocturnas son los marsupiales carnívoros más grandes del mundo. Tienen una apariencia negra distintiva, un grito estridente y poderosas mandíbulas capaces de crujir a través de los gruesos. Si bien su nombre y reputación pueden ser intimidantes, generalmente son tímidos y evitan a los humanos. Sin embargo, se vuelven muy agresivos cuando se sienten amenazados o compiten por la comida. Sus poderosas mandíbulas y dientes afilados pueden causar lesiones graves. Una de las amenazas más importantes para esta criatura es una forma infecciosa de cáncer facial que ha reducido drásticamente su número. Esto ha llevado a extensos esfuerzos de conservación para proteger esta fascinante especie. A pesar de su comportamiento a veces intimidante, desempeñan un papel crucial en su ecosistema. Ayudan a controlar la población de animales de presa y limpian los cadáveres, lo que ayuda a prevenir la propagación de enfermedades. Su presencia en el folclore y la cultura popular australiana es un testimonio de su naturaleza única y de la importancia de su conservación. Número 6 La foca leopardo, que se encuentra en las aguas heladas de la Antártida, es un depredador formidable conocido por su velocidad, agilidad y dientes afilados y depredadores. Son la segunda especie de foca más grande de la Antártida y una de las más agresivas. Su dieta consiste en pingüinos, focas más pequeñas y krill. Lo que hace que la foca leopardo sea tan peligrosa es su comportamiento de caza. Se sabe que juegan con la presa antes de comerla, un comportamiento que puede ser particularmente perturbador de observar. Tienen pocos depredadores naturales, lo que los coloca cerca de la cima de la cadena alimenticia de su entorno. Si bien los ataques a humanos son raros, ha habido algunos casos documentados que a menudo involucran a investigadores o turistas en la Antártida. Durante la temporada de reproducción, los machos producen sonidos fuertes y rítmicos que pueden durar horas y probablemente tienen la intención de atraer a parejas y marcar territorios. Estos sellos sirven como un recordatorio de la dura realidad de la naturaleza y la necesidad de respetar a los animales salvajes que podemos encontrar. 5. Los glutones, aunque pequeños en comparación con otros depredadores, son increíblemente resistentes y conocidos por su increíble fuerza y coraje. Estas criaturas solitarias habitan en los bosques y tundras remotos del hemisferio norte, desde Escandinavia hasta Rusia y América del Norte. A pesar de su pequeño tamaño, los glutones se han ganado la reputación de ser uno de los depredadores más formidables de su territorio. Son excepcionalmente territoriales y se enfrentarán agresivamente a cualquier intruso, incluidos osos y lobos, a menudo animales mucho más grandes que ellos. Sus poderosas mandíbulas, sus afiladas garras y su capacidad para soportar el frío extremo los convierten en una verdadera fuerza de la naturaleza. Los glutones también son comedores oportunistas y sobreviven mediante una mezcla de caza y carroñería. Además, son conocidos por su capacidad para oler la comida desde largas distancias. Desempeñan un papel crucial en su ecosistema al ayudar a limpiar los animales muertos, lo que ayuda en el control de enfermedades. Normalmente evitan a los humanos, pero existe el riesgo de confrontación si se sienten amenazados o si su fuente de alimento está en peligro. Su intrepidez y determinación sirven como un recordatorio de que el tamaño no siempre es un indicador de fuerza en el mundo natural. Número 4 El pez globo, que reside en océanos tropicales y subtropicales, puede engañar fácilmente a alguien con su cuerpo redondo y regordete y su apariencia inocente. Este pez, sin embargo, es conocido por tener uno de los mecanismos de defensa más mortíferos del reino animal. A menudo se encuentra en las cálidas aguas costeras de los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. El pez tiene la capacidad única de inflarse cuando se siente amenazado por la ingestión de agua o aire, lo que aumenta su tamaño y dificulta que los depredadores lo traguen e incluso se acerquen a él. Sin embargo, esta defensa inflable no es su única arma. Son las defensas químicas de los peces las más peligrosas. Escondida en sus tejidos se encuentra la tetrodotoxina, una potente neurotoxina que se estima que es unas 1200 veces más tóxica que el cianuro. No existe un antídoto conocido, lo que hace que un encuentro con este pez sea potencialmente fatal. Los síntomas después de la ingestión pueden variar desde una sensación de hormigueo hasta parálisis y, en casos graves, la muerte. A pesar de su naturaleza mortal, el pescado se considera un manjar en algunas culturas, especialmente en Japón donde se le conoce como fugu. Solo los chefs altamente capacitados y certificados pueden preparar fugu, lo que garantiza que las partes tóxicas se eliminen cuidadosamente para brindar una experiencia gastronómica segura. Número 3 Con sus ojos grandes y redondos, su pelaje suave y su pequeño tamaño, el Kinkajú puede confundirse fácilmente con un peluche o una mascota inocente. Su adorable apariencia, a menudo comparada con un cruce entre un mono y un mapache, ha captado la atención de muchos entusiastas de los animales. Sin embargo, detrás de su lindo exterior se esconde un animal salvaje con un comportamiento impredecible. El Kinkajú es originario de las selvas tropicales de América Central y del Sur y reside principalmente en las copas de los árboles donde navega a través de la densa vegetación con agilidad. Se trata de criaturas nocturnas que se aventuran principalmente por la noche a buscar comida para su dieta, que consiste principalmente en frutas. Ocasionalmente también consumen insectos y animales más pequeños, demostrando sus hábitos alimenticios oportunistas. Si bien a menudo se mantienen como mascotas exóticas, no están domesticados y conservan sus instintos salvajes. Una de las razones por las que pueden ser peligrosos son sus mandíbulas fuertes y ágiles, capaces de dar poderosos mordiscos. Cuando se sienten amenazados o provocados, pueden volverse agresivos y dar una mordedura dolorosa que puede provocar infecciones graves. Además, en los últimos años se han identificado como posibles portadores del gusano redondo mapache, un parásito que puede ser mortal para los humanos si se ingiere. Número 2 El dingo, caracterizado por su delgado pelaje dorado y sus ojos agudos y penetrantes, captura sin esfuerzo los corazones de quienes se encuentran con él. Su atractiva estética se asemeja a la de un perro domesticado y puede engañar a muchos haciéndoles creer que es una criatura gentil adecuada para la compañía. Sin embargo, los dingoes son, de hecho, animales salvajes peligrosos. Son endémicos de Australia y habitan en una variedad de terrenos desde desiertos hasta exuberantes matorrales costeros. Históricamente se cree que llegaron al continente australiano hace unos 4.000 años y desde entonces se han establecido como uno de los principales depredadores del sitio. A diferencia de los perros domesticados, los dingoes han conservado sus instintos primarios. Son carnívoros oportunistas que se alimentan de una variedad de animales, desde pequeños roedores hasta presas más grandes como los canguros. La reputación del dingo como una criatura peligrosa se debe principalmente a sus interacciones con los humanos. A medida que los asentamientos humanos se expanden, los encuentros entre los dingoes y las personas han aumentado, lo que a veces conduce a conflictos. Los dingoes protegen su territorio y pueden ver a los humanos, especialmente a los niños más pequeños, como amenazas o presas. Ha habido incidentes en lo que los dingoes han atacado a los humanos, reforzando aún más la peligrosa reputación del animal. Además, los dingoes representan una amenaza significativa para el ganado para los agricultores. Número 1 A primera vista, el pulpo de anillos azules parece ser una visión sacada directamente de un sueño vívido o de una caricatura. Con su pequeño tamaño y sus deslumbrantes anillos, puede parecer que está destinado a adornar la naturaleza en lugar de ser temido. Sin embargo, debajo de su fascinante apariencia se encuentra una de las toxinas más potentes conocidas en el reino animal. El pulpo es originario de los océanos Pacífico e Índico y frecuenta las piscinas de marea poco profundas y los arrecifes de coral de Australia, Japón y otras partes del océano Pacífico Occidental. Mide solo de 12 a 20 centímetros de tamaño, pero emplea camuflaje para esconderse a menudo en grietas o entre escombros. Solo cuando se siente amenazado revela sus icónicos anillos azules brillantes, una clara advertencia para los depredadores potenciales. Si bien es fácil dejarse seducir por su belleza, el peligro radica en su veneno, una potente neurotoxina llamada tetrodotoxina. Un solo mordisco de esta criatura puede paralizar a un humano en cuestión de minutos. El veneno es incluso lo suficientemente potente como para matar a varios humanos y de manera alarmante no existe un antídoto conocido. ¿Alguna vez te has encontrado con un lindo animal que era peligroso? Házmelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.